¡Hola! ¿Cómo va? ¿Cómo anda la banda pirata al otro lado? Espero que ande muy bien, todo más que perfecto por acá. Vuelven las previas contra Platense, ya saben que no la hicimos, pero ahora volvemos. Volvemos para esta previa contra el primero, contra... ¡Ojo a este título! ¿El mejor vele de los últimos 25 años? Ahora vamos a analizar por qué, ya lo vamos a escuchar. Ese es el rival que enfrenta a nuestro querido Belgrano. Nosotros, la buena noticia de todo esto es que el canal vuelve a viajar porque vamos a estar en el Amalfitani, papá. Ya está todo listo, todo confirmado, 6 de la matina salimos para Buenos Aires. Espero que nos crucemos en la noche de los museos. Esta noche, muchachos y muchachas. Esta noche, para decirles buenas vibras, buena suerte, que devolvamos con esos 3 puntos. Eso es lo importante. Así que bueno, hoy, noche de los museos en nuestro querido Belgrano, hoy también estaría cumpliendo años Julio César Villagra, ¿no? La Chacha Villagra. Gran momento para volver a ver su película, ¿no? Siempre es un gran día para volver a ver la película La Chacha. Hoy puede ser uno de esos días. Así que, ¿por qué no darle play? Che, de paso, este canal viaja gracias a los sponsors que tiene. Por eso va la Amalfitani y vamos a tener cobertura, blog, video, todo lo que es para ahí asado ya, organizado. Así que, todo éxito, todo ganancia. Sponsors, esta remerita, un homenaje a la que usó el Diego, es de obviamente Full Casaca. Está en 20.000 pesos, pero vos vas de mi parte y te van a hacer un 10% de descuento. Mirá qué fácil que es, mirá qué fácil que te la pongo. Los otros sponsors están el amigo Carlos de Ona, 3516-846-084. Yo creo que este fin de ideal para ir a Ona, comerse un sándwich de milanesa, comerse una empanada tucumana, las mejores de alto al verde. Irian Funes, 2845, Ona, número uno. No falla, ¿eh? Si quieren quedar bien, vayan a Ona. Después, Echampul, 351-265-5856. ¿Para qué? Para, primero, mantener tu pileta. Después, los productos. Después, el mantenimiento nuevo. Después, más productos. Lo que vos necesites, seguimiento de tu pileta. Si es que tenés pileta para este verano, invita también. Mi amigo Echampul va de mi parte de descuento en todo. En la limpieza, en los productos, en todo. Y, Astrea, 3516-4597-60. Por si vos querés tramitar tu ciudadanía española, querés averiguar, querés trámite, data, ahí vas. Listo. Ya eso, pasando el espacio publicitario que la otra vez un señor me comentó. Me dice, me gusta todo lo que haces, pero no me gusta la parte de la publicidad. Digo, de algún lado hay que rascar la olla, manito. De algún lado hay que rascar esta olla. Bueno, empezamos con Belgrano. Empezamos con nuestro querido club. Algunos se preguntan si el último partido es Juan Cruz Real. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué me dicen ustedes? Empezamos con las bombas. Se está hablando mucho, ¿no?, de la continuidad del DT después de perder contra Platense. Lo que dicen contra Platense no se puede perder. No coincido yo. Un equipo que aspira a Copa, como el que yo quiero, como el que vos querés, no puede perder. Pero tampoco Platense. Hoy en día en el fútbol argentino no hay ningún equipo que sea ganable siempre, ¿no? Y Platense es un rival que te puede complicar la historia. Obviamente un equipo que aspira a Copa no puede perder esa clase de partido y más como se perdió. Juan Cruz Real. ¿Por qué se pone en duda ahí? Bueno, todo lo que pasó en el vestuario. Es como en su trabajo. Te puteaste con uno y que al otro día esté todo bien y no. Pasa que acá se nota más porque es un equipo de fútbol y son los 11 que salen a la cancha y todo eso influye y toda la movida. Para mí está corto de credibilidad. Yo ya enumeré mil veces los casos de River, lo de Reina, pum, pum. Ya lo enumeramos. El partido con todo suplente en Huracán. Algunas decisiones. Pero bueno. La realidad es que en caso de no sumar, en caso de no sumar, porque vos decís, también hay que poner en realidad. O sea, Belgrano en este partido tiene altas chances de perderlo. Digamos, hay más probabilidad. Está jugando contra el Vélez, que está primero. Va a jugar semifinal de Copa Argentina. Es un Vélez que ha sacado una cantidad tremenda de puntos. Ya vamos a ver esos datos. Vélez que tiene goleador de torneo. Tiene tres asistidores. O sea, puede perder este Belgrano. Obviamente Juan Cruz Real está cuestionado. Viene cuestionado. Hubo una serie de partidos donde eso se calmó. Pero obviamente es un ciclo que está cuestionado. Y que va la cancha de Vélez a tratar de hacer su partido. Ya con unos intérpretes que no modifica. Yo a veces me pregunto, ¿dónde quedó ese Real que probaba? ¿Dónde quedó ese Real que cambiaba un equipo de una fecha a la otra? ¿Dónde quedó? No pido eso tampoco. Pero a lo que voy. Y esto lo quería decir en esta previa. Con el chamullo. De que están jugando los pibes. Eso ya se acabó. Se acabó en Sudamericana. Se acabó ese chamullo. Porque hoy juega solo Troilo. Va a jugar Merida en este caso. Pero porque no está delgado. Y después juega Velázquez. Y nadie más. Y nadie más. Por ejemplo. ¿Cuál es el caso a mí puntual que me gustaría ver más? Por ejemplo Jerónimo Heredia. En este caso creo que va a entrar en la convocatoria de Hernández. El partido pasó entre Luco. Tampoco. No le quiero caer solo al Real. No hay un juvenil. U otro del plantel. Del once de Belgrano. Que vos digas. Tiene que jugar sí o sí. Vos ponés los once. Y a los del banco lo mirás y decís. ¿A quién ponés? Yo esperaba que sea Luco el otro día. Nada. Tapia. Las veces que ha tenido. Tampoco. A mí Heredia. Yo me acuerdo. El gol contra Argentino Junior. Partidazo de él. Y lo siguen llamando al sub-20. O sea. Algo le ven. Que yo digo. ¿Por qué no puede? Si tenemos a Quiñón y a Heredia. ¿Por qué Heredia no puede jugar? Por ejemplo. Por Rolón. Rolón sabiendo que tiene préstamo hasta fin de año. Que viene a jugar un mal partido. ¿Por qué no? ¿Por qué no le echan su pie? Y decir. Bueno. Juego con otro pie del club. ¿No? El único jugador que quizás en su momento se metía en el plantel. Que se lo pidió. Y que demostraron que pedirlo de esa manera fue exagerado. Es Reina. ¿No? Que para mí Velázquez tiene que seguir jugando. Reina no puede. Velázquez no puede salir de su posición. No puede salir del partido. Tiene que jugar los 90. Así que bueno. Ese creo que es más o menos el panorama. ¿No? Belgrano se juega muchísimo. Se juega la continuidad. O no de Juan Cruz Real. Eso es lo que están diciendo. Yo creo que sí. Que si Belgrano. Si Juan Cruz ve que no hay respuesta. Hoy en el equipo. Él mismo puede pensar. De tomar esa decisión. En el arco Valparagua. Espínola. Leguiza. Troilo. Meriano. Sale delgado. Acumulación de tarjetas. Quiñón. Rolón. Para mí. Ya lo dije. Heredia. 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 Y que juegue Quiñón. Velázquez por una banda. Companucci por la otra. González Metili. Jare y Luguita. Sale en memoria Belgrano. Bueno en realidad. Sale en memoria. ¿Qué otro jugador? Chavarri. Ya demuestra para que está. Suárez. Para nada. ¿Qué más tenemos ahí? Lugo. Tapio. Que se tiene que afianza. Ramiro. Hernández. Puede sumar minutos. Lencion. Y perdió con Velázquez. Totalmente. No puede jugar directamente. Entonces. Es difícil. Es difícil encontrar variantes. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Y es lo que se eligió armar. Recordemos. Otro momento de pérdida. De credibilidad real. Fue con el tema de Mudo Vázquez. Que después tuvo que salir a hablar. En Luífa. Diciendo que el Mudo quería cobrar lo mismo que cobraba en Italia. Pero en un momento dijo que creía que no lo necesitaba. Creía que no lo necesitaba. Fueron momentos que van mermando la credibilidad. Tanto de los hinchas. Hablo de mí igual. Tanto. Vamos a decir. Tanto de yo como hincha. Como. Yo supongo de plantel. ¿No? Bueno. Eso por un lado. Ahora vamos a Vélez. Necesitan data de Vélez para llegar al partido. Primero que nada. Muy probablemente la cancha esté hecha pingo. Muy probablemente la cancha esté hecha mierda. ¿Por qué? Porque estuvo Aventura. Papá. Qué bandón. Estuvo Aventura. ¿Cuántos temas de Aventura conocen ustedes? Yo. Ninguno. Creo que también estuvo Romeo Santos. Que creo que formó parte de Aventura. No sé. Me puse en modo espectáculo. ¿Vieron cómo es? De paso el 1 a jueves estamos haciendo un stream. Día 12. Chimi. Pueden ir a verlo. Pero bueno. Estuvo Aventura. Entonces. ¿Qué significa? Que están trabajando a contrarreloj para tratar de que la cancha llegue. Vos imaginate. Tu equipo primero. Tu equipo primero. Y se te ocurre hacer un recital de Aventura. De Aventura. Hermano. Dejate de hinchar la poronga. Yo fui sin Chevelle. Estoy cagándome a piñas. Pero bueno. Van primero. Copa Argentina. Yo que tendría que... Me tengo que matar entonces. No sé. Ay Dios mío. ¿Por qué Vélez es primero? Muchachos. ¿Por qué Vélez es primero? Semifinal. Toda esa movida. Un punto puede ser para Marchiori. ¿No? 11 vallas invictas en lo que va del torneo. El arquero que menos goles le hicieron el torneo. 0,6 por partido. ¿No? 0,6 por partido para el arquero de Atlético de Tucumán. Tiene el goleador del campeonato. Brian Romero. 11 goles. En asistencia está Pizzini y Fernández. Van a jugar los dos. Todo esto que le estoy nombrando. Juegan. Todo esto que le estoy nombrando. Juegan. Son titulares. Pizzini y Fernández comparten el podio de asistencia junto a Moreno y Alodico. Pero otra cosa más. A todos estos jugadores que ya te nombré. 3, 4. Que están entre los tops del torneo. Le sumó a Aquino. Hombre conocido por nosotros. Que bueno. Está jugando un fútbol de otro nivel. Para mí. Si no es el mejor volante del campeonato. Pega en el palo. ¿No? Claudio Aquino. Tremendo jugador. También en el mediocampo está Boussat. Está Ordóñez. Vuelve Mamana. Que salió el otro día contra River. Vamos a repasar rápido el lado 11. Está Marquiori. En el arco. García de 4. Mamana. Gómez. Y va a jugar Quirós. Va a jugar Aaron Quirós. En vez de Elías Gómez. Porque Elías Gómez. Recuerden. El último partido contra River. Insultó al técnico. Le dijo que era un cagón. Cosa que me sorprendió. Porque Vélez venía para atrás. Gustavo Quintero venía. Vélez venía para atrás. Gustavo Quintero lo levanta. Y Elías Gómez lo caga puteadas. Boussat. Ordóñez. Doble 5. Pizzini por una banda. Por la derecha. Fernández por la izquierda. Claudio Aquino. Y Brian Romero. Ante ese catombe. Lo que es Vélez. Del medio campo para adelante. Es una locura. Me parece. Es un muy buen equipo. Que además. Si ven sus últimos partidos. Empata con River. Le gana Racing. Pierde con central. Pero antes de perder con central. Había ganado. 1, 2, 3, 4, 5. 6 partidos seguidos. 6 partidos seguidos. Tremenda racha Vélez. Vamos contra un Vélez muy duro. Que acá. Miren este dato también. Vélez alcanzó en 2024. El promedio más bajo de derrotas. De los últimos 25 años. Solo 6 derrotas en 39 partidos. 15,38% el porcentaje de derrota. Es tremendo. Como está este Vélez de Gustavo Quinteros. Y ante ese Vélez. Va nuestro querido Belgrano de Juan Cruz Real. Papá. De Juan Cruz Real. Así que bueno. Yo la verdad. Si ustedes me dicen. Que ya saben. Yo ya expliqué la vez. Y por qué. No. Estoy. Convencido de leer el técnico. Yo ya partamos de esa base. Que se vaya. Igual abre una marea. Un quilombo. Que anda a saber quién lo trae. Quién reemplaza. Abre un abismo. Abre un abismo. La realidad es que Belgrano. Y los rumores de la salida de Real. Se habían aplacado. Se habían aplacado. Esto perdería contra Platén. Se lo renueva. Y ahora jugamos contra un equipo. Que prácticamente nunca pierde. Pero. 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 Ojo que Belgrano. Ojo que la cancha va a estar fea. Aquí no quizá. Se pisa un pocito. Y no puede jugar más. Se lesiona. Ojalá no sea una grave. ¿Viste? Algo puede pasar. Que quizá el terreno de Malestone pareja un poco para nosotros. ¿No? Así que bueno. No sé muchachos. Lo importante. Es que juega nuestro querido Belgrano. Y que el canal va a estar nada más lindo que un viajecito con Belgrano. En este caso Buenos Aires. Express. Vamos y volvemos. Va a ser espectacular. Y ojalá. Quien te dice. ¿No? Volver en el auto con esa hermosa mochila de los tres puntos. Que valen oro. Para pelear las copas valen oro. Con eso me despido amigos. Nos vemos. Gracias por sumarse a otra previa. Aguante nuestro querido Belgrano. Y bueno. Que la suerte. Estoy en otro lado amigos.